El Bater El Bater El Bater es donde pienso y me deja piezo las letras y el alquiler El Bater yo me animo, voy por tanto pino que ya lo regaré El Bater yo presumo, soy el más chulo ahora que nadie me ve El Bater yo me peino, ahí tengo el reino de mi cara, no es para que En el Bater se está bien 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 Se está bien En el Bater se está bien En el Bater se está bien En el Bater se está bien Galicia ahora sí que es un Bater Salud Buena madre a Julián, sí señor Ya lo vio Luz a baj 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 ¡Gracias por ver el video!